¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Histia, carnal, chinte! ¡Noooooo! ¡Cuw! ¡Ahh! ¡Muy buen dropshot Popón! ¡Muy buen dropshot! ¡Nice! ¡Ahí viene! ¡Miren! ¡Ahí viene por las tags! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 bien que hago hermano que hago bien ahí es un solo que está arriba dijo que soy uno solo chiste vamos a morir a la bestia que buena le perdí el 1v1 no puedo creerlo hermano de verdad su maricón no puedo papu no puedo no puedo carnal dígame usted dígame usted berri y lo tranquilo tranquilo me lo tranquilo pasas Ni modo papu Ni modo papu que buena la luna si que animo papi animo papi si que animo papi carnal en ipad carnal carajo en ipad a la vez a la vez le rompia el record le di en la madre a la pc carnal 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 para cuando me digan orale perro a ver hazlo en telefono a ver pues supera tu record en pc toma la verbi cállate perro carnal 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 cabez carnal carnal